... Sin libertad no hay cultura. La capacidad de pensar, la capacidad de soñar, la capacidad de elaborar. Cuando hay mucha libertad o cuando hay demasiada opresión es que surge el arma del artista que por sobre todas las cosas quiere participar de todos aquellos procesos históricos transformadores que cambian el país y por eso les pido que sigan trabajando, que sigan participando, que vamos a seguir apoyando la cultura, la diversidad, la pluralidad, a la juventud que se organiza, que participa, que trabaja, que canta, que baila, que se divierte. La capacidad de pensar, la capacidad de soñar, la capacidad de elaborar. La capacidad de soñar con lo posible y lo imposible. Nos ha permitido a los argentinos superar muchísimas etapas muy difíciles, pero también nos llevó a construir una cultura fuerte, rebelde, transgresora, con identidad, con idea. No hay herramienta más liberadora que la cultura. Estamos acá en el segundo Encuentro Nacional de Puntos de Cultura con el fin de consolidar esta Red Nacional de Puntos de Cultura que ya constituimos y que empezamos a trabajar en conjunto con distintas organizaciones sociales y comunidades indígenas de todo el país. Hoy tenemos 250 organizaciones y comunidades que pertenecen a este proyecto. Esto para nosotros es muy importante en términos de lo que pueden construir en conjunto y en base a eso estamos trabajando en este Encuentro Nacional, tratando de generar espacios de formación y capacitación, tratando de trabajar herramientas de capacitación para la consolidación de esta red. Este es un programa que comenzó en el año 2011, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Nación, basándose en experiencias previas de trabajo con organizaciones comunitarias que trabajan proyectos culturales. El programa de Puntos de Cultura se basa en la experiencia brasilera y principalmente es un programa de apoyo, de fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones comunitarias que realizan proyectos culturales. Los puntos de cultura en Brasil se inició en 2004 como una iniciativa de apoyar grupos independientes de la sociedad civil, grupos culturales que trabajan con distintos lenguajes, grupos que representan toda una diversidad cultural regional y étnica del país y que históricamente nunca habían tenido apoyo público, apoyo del Estado. La cultura como un eje determinante de la mirada y la proyección y la visión que tenemos en nuestro país. Cada semilla que cada uno de nosotros sembramos, no se olviden nunca que cada cosa que hacemos son fotografías mentales que toman diferentes cantidades de gente y las van traduciendo en sus propias necesidades. Lo que hacen los programadores del software libre es decir, miren, acá tenemos nuestro software, este es guay. Bueno, vayan a tal lado de internet y ahí van a tener toda la receta de cómo está hecho cada cosa. Pensamos lograr la expansión, la ampliación del programa Cultura Viva. En América Latina, en una idea muy generosa, sí que está ocurriendo una articulación de la sociedad civil, está ocurriendo una articulación mayor de los gobiernos. Entonces, no es como una expansión, porque el programa va a tener una realidad distinta en cada país. Pero imaginamos que es importante que experiencias nacionales también puedan, como se referenciar, tener una referencia en esta experiencia que tenemos en Brasil. El nombre del programa Cultura Viva está muy ligado a esta idea de que la cultura está como, es muy dinámica, está en permanente transformación, está viva. Entonces, si en cada país tenemos una realidad distinta, bueno, es importante que cada gobierno, que cada estado nacional pueda apoyar también las iniciativas culturales importantes, riquísimas que están ahí se desarrollando en cada uno de los países. Este es un proyecto fundamental que trabaja en el objetivo justamente de fortalecer las capacidades y las organizaciones populares en territorio y, sobre todo, reconociendo y valorizando las producciones culturales que realizan las propias comunidades y los propios actores en territorio. Esto es parte también de nuestros objetivos de construir al fortalecimiento de la ciudadanía, de la participación democrática y la revalorización de las identidades y las prácticas culturales y tradicionales de cada región, de cada comunidad y de cada barrio. Veo que existe mucha similitud en toda Latinoamérica. Yo he estado en Venezuela, he estado ahora en Argentina y la veo desde Ecuador. Pienso que los grupos de poder, los gobiernos oligárquicos, no han permitido una descolonización en cuanto a la cultura. Y es necesario que hagamos de eso, que trabajemos en la cultura, que nos apropiemos de ella, que ganemos los espacios públicos que tenemos y esos espacios nos hagamos sentir con la cultura. Porque la cultura es una herramienta para poder llegar a la gente y para poder cambiar la forma de pensar del pueblo. Fue una sorpresa muy grande para mí, es el primer encuentro al que asisto. poder encontrar semejante identificación, semejante empatía con los puntos de cultura de Perú, de Brasil, de Ecuador. Como una misma identidad latinoamericana, pero como también un mismo método de trabajo que tiene que ver con poner el acento en lo comunitario, puede reconocerse en cada uno de los países. Entonces, esto que muchas veces decimos acerca de la integración regional o la integración latinoamericana, verdaderamente pasar del concepto abstracto, pasar a las prácticas cotidianas, a nuestros quehaceres cotidianos y cómo justamente el programa de puntos de cultura a nivel nacional y también a nivel regional permite articular esos trabajos y esos compromisos. De estos espacios de encuentro, donde permiten que la palabra circule, que se intercambien las experiencias de los diferentes puntos de cultura, este acercarnos, saber que cada uno vive en cada una de las puntas de nuestra patria argentina y poder estar todos encontrados, reunidos, pensando, compartiendo, difundiendo. Es algo muy fuerte. Marimarí pupeñi pulamuen, Marimarí compuche, Marimarí huegezomo, huegeventru, Marimarí meulonko, meuluerquén, Marimarí hermanos no indígenas, Incheeta, Olga, Culipán, Piñen, Meo acuna, emí, golma por guaria, Kunrufma por guaria. La idea es poder fomentar la participación, seguir construyendo en conjunto este programa y esta política que para nosotros es central en términos de la transformación social y cultural que se está viviendo en nuestro país desde el 2003 y que me parece que los aportes que hace este programa a la sociedad en su conjunto y a las propias capacidades de los puntos de cultura les permite ir mejorando sus formas de construcción cultural comunitaria. Tienen más herramientas para construir más cosas, para diversificar sus actividades, para trabajar en conjunto y además para fomentar la participación popular, abrir estas organizaciones a sus comunidades. Estas organizaciones que ya tienen una serie de acciones y de poblaciones con las cuales trabajan también puedan trabajar con otras organizaciones del territorio que no necesariamente sean puntos de cultura, pero centros comunitarios, escuelas, otros actores sociales relevantes de su mismo territorio puedan construir en conjunto una serie de acciones en función de mejorar la calidad de vida de todos. Así que encuentros de este tipo me parece que ayudan a seguir construyendo y consolidando esta red nacional de puntos de cultura que hoy ya es una realidad y cuenta con 250 puntos de cultura de todo el país. Cuando un cantor canta con un actor actúa, cuando alguien de la cultura se expresa, cuando un escritor escribe, está escribiendo nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Gracias. Gracias.